Siete de la mañana, ocho minutos, seguimos avanzando en esta mañanita y estamos en comunicación ahora con el ex ministro de Economía y actual diputado nacional Axel Kicillof. Buen día Axel, ¿cómo está? Buen día, ¿cómo andas? ¿Todo bien? Bien, bien, todo muy bien. Bueno, ayer Aranguren en la Cámara de Diputados ha defendido el tarifazo, ¿no? Se ha parado ahí en esa postura y defiende en la rajatabla el tarifazo, ¿no? Además, un poco el argumento es esto o la nada. Sí, a capa y a espada. La verdad que un poco sorprendidos, un poco desilusionados y también con bastante esperanza de que nuevamente todos los que somos o nos decimos oposición, o se dicen, digamos, oposición al gobierno Macri, nos sigan acompañando, como fue la sesión especial de la vez pasada, para dar un paso más y más sustancial. Yo te recuerdo que nosotros forzamos una reunión especial del Parlamento, de la Cámara de Diputados, que el objetivo que teníamos era sacar una ley que echara atrás el tarifazo e instruyera al Poder Ejecutivo a que decida un nuevo cuadro tarifario, pero teniendo en cuenta el factor que claramente se olvidaron, que es cuál es el impacto de las nuevas tarifas que quiere fijar sobre el bolsillo de la gente, sobre los balances de las pequeñas empresas, es decir, algo que sea pagable, que creo que es un criterio básico, más allá de todo lo demás, para hacer un cambio en el cuadro tarifario, que la pueda pagar la gente, que no sea el 20, 30% del salario, y que no haga quebrar los negocios y las empresas pequeñas y medianas. Entonces, esa era la idea. Terminó en esta reunión con Aranguren, donde yo creo que ayer a la una de la mañana, recién, bueno, hoy a la una de la mañana, se terminaron de hacer las preguntas, y esa obstinada respuesta que escuchamos fue no, no y no. Y bueno, yo creo que esto claramente es una decisión, como ya se sabía de Macri, y lo de no volver atrás, lo de no pensar otra forma de solucionar esta situación, después de haber dado tanta vuelta, yo creo que empezó con 1.600%, que era la única solución, pero ahora estamos en 400%, que es la única solución, la diferencia entre uno y el otro, habrá sido un error o no sé qué. Ahora, allí lo que se hace también, como en tema económico, mucho hincapié es en la pesada herencia, en que ustedes dejaron al país sin energía, que se importaba, y que también esto era todo un desastre, y que se vieron obligados, también lo dijo Aranguren ayer, que se vieron obligados por la pesada herencia. Mira, Gato, si uno mira los números reales fuera de lo que Aranguren trató de contar y de construir como su justificación para lo que hicieron, que te quiero decir, los secretarios de Energía, por ejemplo, ex secretarios de Energía, que ahora van a asesorarlo, Aranguren, vienen pidiendo el tarifazo desde el año 2003, siempre que hicieron tarifas dolarizadas, y de ser posible la exportación del recurso, y bueno, y balances sólidos de las empresas, dicen ellos, o sea, mucha rentabilidad del sector, porque ellos creen que si estos sectores de servicios públicos privatizados o las petroleras que operan en la Argentina se llenan de plata, va a haber una lluvia de inversiones. Y la verdad que eso no pasó, en los 90 es un caso claro de tarifas muy caras en dólares, mucha plata para las empresas y mucha fuga de esa plata, o el caso de Repsol y PF, digamos, no quiere decir que ganen plata, no quiere decir que la vayan a invertir, explorar y sacarnos de una situación de desabastecimiento que viene desde mucho más atrás. Yo contaba que las reservas de gas en la Argentina, a fines de los 70 duraban 45 años, a fines de los 80 duraban 30 años, y a fines de los 90 nos quedaban 10 años de reserva de gas. Y hoy quedan 8, quiero decir que no es que haya habido una liquidación de ese recurso, sino que hubo un crecimiento muy alto, y bueno, en los 90 se exportaba gas al exterior, y así perdimos buena parte del recurso. Yo, de nuevo, me parece que ensayaron diferentes explicaciones del inexplicable tarifazo, porque nunca puedo explicar cómo llegó ese porcentaje, ni si es parte de un plan de aumentos que va a continuar, pero bueno, dijeron se acabó el gas, pero la verdad es que este año hay 5% más de producción de gas que el año pasado, como viene creciendo en los últimos 3 años, gracias a los programas que implementamos nosotros, se lo están desarticulando. Bueno, ayer, ayer esto, disculpe Axel, pero ayer, digo, esto también se planteó en un momento, creo que fue Gioja el que planteó que se informe realmente sobre el tema de las reservas de gas, o sobre qué es lo que se está haciendo en materia de exploración. Y los costos, ¿no? También, ¿y cómo se está haciendo? No, fíjate, subió 5% la oferta de gas, y leemos todos los días en las noticias, Gato, el equipo, que cae la industria a 9%, cae la demanda de consumo, la gente no sale de vacaciones. Yo me pregunto, si sube la oferta de gas, y hay una caída como la que estamos observando en la producción, en la demanda, no creo que la situación sea tan grave como la pinta, no tan distinta del año pasado. Entonces, lo otro que dicen es, bueno, esto es para ahorrar guita, esto es para ahorrar guita, porque han dejado un enorme agujero fiscal. Yo ya lo conversé un par de veces con ustedes. El déficit de este año, comparado con los mismos criterios del año pasado, probablemente sea el doble. El año pasado era 1,9, dicen todas las estadísticas, está en la página del ministerio, 1,9 puntos del PBI, no es un déficit enorme. Pero supongamos que ellos quieren hacer un recorte, porque sí es como piensan, y son un partido de la justa, de la austeridad, y lo fueron siempre, desde siempre. Todos los años en nuestro gobierno nos podían ajuste, austeridad, tarifazo, así que ahora los vinieron a hacer, pero suponete que quieren ahorrar plata. Y bueno, ¿por qué quieren ahorrar cobrándole a todos los jubilados, a los laburantes, a los becarios, a los pequeños comercios, a la clase media, este tarifazo? Lo hubieran ahorrado no levantando las retenciones, son más o menos los mismos recursos. O lo hubieran ahorrado sin pagarle tanto a los buitres, son más o menos los mismos recursos. Es decir que esta también es una agenda de prioridades y de redistribución. Suben las tarifas para todos los argentinos, pero le bajan los impuestos a sectores como los ojeros, o como las mineras, que son más o menos 60.000 millones de pesos, que es prácticamente lo mismo que esperan recaudar con el tarifazo. O bienes personales, que si bien... ¿Qué tal, David Cufres, te saluda? Si bien el monto es significativamente menor, la rebaja de bienes personales, favorece al mismo sector social, ¿no? O sea, hay toda una rebaja de impuestos, los autos de alta gama, una distribución de ingresos en favor de esos sectores. Ahora, Axel, ¿cómo sigue en el Congreso? ¿Se va a intentar sacar dictamen en comisión, avanzar con una ley acordada con toda la oposición, o esto terminó acá? Mirá, esperemos que todos los sectores... Vos sabés que la impotencia que a veces se vive en el Congreso, el Frente para la Victoria, hoy no tiene una mayoría como para sacar solo una ley, no la tuvo en realidad nunca, porque se necesitan 129 diputados para tener una mayoría, para juntar este cuórum propio, y para poder sesionar y para ganar una votación, si fuera mayoría simple. Pues nosotros tenemos 70 y poco diputados, ahora si sumamos a otras expresiones que no son cambiemos, tranquilamente podemos sacar las leyes. Entonces eso es un poco una impotencia, porque si hubiera voluntad de que no salga lo de buitres, no sale, y de que ahora el tarifazo se echa para atrás, se echa para atrás. Esto sí viene con el apoyo del bloque de masa y algunos bloques más. Pero bueno, yo creo que es un momento en donde tienen todos los que vinieron a esa sesión especial y forzaron al oficialismo a por lo menos que Aranguren venga a dar esta vuelta. Bueno, 7 de la mañana, 18 minutos, estábamos conversando con Axel Kicillof, ex ministro de Economía, actual diputado nacional, sobre el paso del ministro Aranguren ayer por el Congreso de la Nación. Dejo muchas respuestas. La convicción que el aumento no se toca. Esto como ya lo viene demostrando el gobierno, el aumento es este, defienden a capa de espada, no se toca que resuelva la Corte. La presión sobre la Corte es muy grande. El gobierno vislumbra que la Corte los va a acompañar. Esta es la sensación que hay. El gobierno vislumbra que la Corte los va a acompañar, ¿no? Y que la Corte les va a dar este cheque en blanco que quieren con el tarifazo. Lo recuperamos, Axel Kicillof. Sí, decías Axel, bueno, pero en el Congreso... Si conseguimos de nuevo construir esta mayoría en el Congreso, la verdad es que ganamos la votación y se puede revertir el tarifazo. Y esto quiero ser muy claro, porque la mentira que se acabó de dar, bueno, la mentira, que esto es por temas presupuestarios, es mentira porque esto es cuestión de prioridades, lo que charlábamos recién con David. Algunos les suben las tarifas y otros les bajan los impuestos. Es justo esa, las grandes mayorías y los que menos tienen los aumentos y las reducciones y los beneficios son para sectores muy pequeños y muy concentrados, donde además buena parte del gobierno, como se decía ayer con el tema de la incompatibilidad de Aranguren, buena parte del gobierno es que dan acciones e intereses personales, ¿no?, particulares, mezclados con estos negocios de los sectores. Lamentablemente la Oficina Anticorrupción les da consejo de cómo cubrirse, pero no soluciona los problemas de incompatibilidad. O sea, si son propietarios de empresas que se llenan plata con estos tarifazos, bueno, yo creo que por lo menos no deberían estar en la discusión de cómo se fijan las tarifas. Y también es mentira que esto va a mejorar la demanda, porque si quisieran hacer un plan más o menos estable y de un efectivo de mejorar la demanda, que baje la demanda y que haya más consumo responsable, deberían financiar a la gente para que cambie sus electrodomésticos viejos, en el sur para que mejore la aislación de sus viviendas, y así sucesivamente. Pero la verdad que si la oposición, quienes lo somos y quienes se dicen, y a veces son y a veces no, pero toman la decisión, el Parlamento puede revertir esto y mandar al Ejecutivo a que haga lo que tiene que hacer, que es un cuadro tarifario que pueda, que por lo menos cumpla con una condición básica, que lo pueda pagar alguien, porque si las facturas que ponen hace que la gente no pueda morfar, no pueda viajar, no pueda vivir, la verdad que no es un cuadro tarifario, es un verdadero atentado al bolsillo. Totalmente. Bueno, Axel, que tenga buen día y gracias por este contacto con Red del Plata. No, muchas gracias. Hasta luego. Siete de la mañana, veinte minutos, era Axel Kicillof, el exministro de Economía, el que pasaba en esta mañanita opinando sobre el paso ayer del ministro Aranguren por el Congreso de la Nación.